Tú, tu cabellera brillaba con el sol, tus, tus verdes ojos con la luz del amor Tú, y tu sonrisa reía más que el mar Tú, tu respirar era como ola sin parar Tú, y tus oídos sentían ella cantar Tú, tu dulce rostro mirando al mar Oh, a tú, descalzo sentado en la arena, con tu camisa canela Oh, a tú, tu pelo lo elevaba al viento, al igual que tu pensamiento Oh, a tú, tus manos tocaban las olas, querías cogértelas todas Oh, a tú, a tú, tu cabellera brillaba con el sol Oh, a tú, tus, tus verdes ojos con la luz del amor Oh, a tú, tu sonrisa reía más que el mar Oh, a tú, tu respirar era como ola sin parar Oh, a tú, y tus oídos sentían él cantar Oh, a tú, tu dulce rostro mirando al mar Oh, a tú, tu dulce rostro mirando al mar Oh, a tú, tu dulce rostro mirando al mar Oh, a tú, tu dulce rostro mirando al mar